¿Necesitas una traducción o una interpretación jurada? Contáctame, irenebarranco.com Buenos días, despertados, espero que estén muy bien. Mira, estamos otra vez aquí, ya comenzando a trabajar en serio, porque el video anterior era como que, ok, volvimos, pero ya hemos vuelto muchas veces, dice la gente. En este video venimos en modo profesores, a decir, información, chac, 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 chac. Sí, por supuesto, y bueno, siempre a mi lado tengo a mi queridísima compañera y española aquí en Luxemburgo, Irene Barranco, que les va a traer muy buenos tips con el tema que vamos a hablar hoy. Eso espero. Y bueno, a mi lado tenemos a Jesús, venezolano, también en Luxemburgo, ese es el punto que nos une. Bueno, aparte de otros muchos también, pero ese sobre todo nos encontramos aquí en Luxemburgo, hacemos este tipo de video para hablar de Luxemburgo. Y hoy, el tema de hoy es los días de baja extraordinarios, que se puede pedir uno en el trabajo por circunstancias especiales, ¿no? Exacto. Tienes de baja pagados. Y hay muchos días extraordinarios en Luxemburgo, que no sé si la gente los conoce, pero se los van a recordar. A veces uno no los conoce y no los pille, y por supuesto tu jefe no va a venir a decirte, ¿sabes que te debo días de baja? No, hay que pedirlo. Mira, y aquí entro yo, Irene, con un detalle muy bueno, que yo siempre hablo con la gente, ¿no? Y es que en mi país, la gente buena, la gente buena, trabajadora, siempre tiene buenas recompensas. Es decir, por ejemplo, si tú haces bien tu trabajo, tu jefe ya y te dice, ah, te voy a aumentar el salario porque trabajas muy bien. Pero aquí no, aquí de verdad hay que pedir todo. Aquí hay que pedir, sí. Además, también no tiene nada que ver con el tema, pero aquí es muy normal que tú vayas a pedir un aumento de sueldo. Es que si no, no te lo dan. O sea, si te olvidan de ti en la empresa, tienes que ir y decir, bueno, hace dos años que estoy aquí, estoy trabajando bien, he mejorado, he aprendido. Yo pienso que me corresponde un aumento de sueldo. Y la gente lo hace, no es normal, no piensan que van a ofender al jefe. Si se ofende es que él no es normal. ¿Qué puede pasar, eh? Tener un jefe no normal. Hay mucho por aquí. Hay mucho. Entonces, bueno, hay una cosa que hay que saber, que cuando uno tiene un trabajo nuevo, empieza a trabajar para una empresa, antes de decir, ah, pues me quiero ir de vacaciones, o para pedir las vacaciones legales, ¿no? Que le corresponden por ley, tienes que esperar tres meses. No puedes llegar a la empresa y decir, ah, pues ya me quiero ir de vacaciones la segunda semana. No, tienes que esperar tres meses. Pero para pedir los días de baja extraordinarios que te corresponden por ciertas cosas que pasan en la vida, no tienes por qué esperar esos tres meses. Exactamente. Entonces, vamos a ver cuáles son las circunstancias diferentes, esas situaciones que por ley te corresponden un día de baja o varios, y vamos a ver cuántos días. Exactamente. Entonces, bueno, para empezar, yo voy a ir dando uno y a lo mejor tú, si quieres, das otro. Ok, por supuesto. Hablamos de un abodo. Te vas a casar tú, no tu hijo, ni tu padre. Tú te vas a casar. ¿Cuántos días crees que te corresponden? Yo creo que te corresponden como unos dos o cinco. Tres. Tres días. Ah, estaba ahí, estaba allí. Vamos a hacer la media, ¿no? Ok, ok. Tres. Te corresponden tres días, así que tienes que pedirlo, tienes que hacer la solicitud, pero tienes... ¿Tres días después de casado o antes de casar? Yo creo que tú puedes elegir la fecha. Ok. O sea, tú tienes que traer a lo mejor la solicitud, ¿no? En la comune, en el ayuntamiento de que te vas a casar, con la convocación del ayuntamiento diciendo, pues, para tal fecha te vas a casar. O sea, demostrar que sí, que de verdad te vas a casar. Y después, yo creo que tú puedes elegir la fecha. A lo mejor quieres esos tres días antes de la boda para prepararte psicológicamente. O los que quieres para después de la boda, para preparar el divorcio. No sé. Irene, ¿qué días pedirías? ¿Antes o después? Yo me diría, dos antes y uno después. Por si acaso. Pero el día de la boda yo trabajo. Ya no, ya no. Bueno, otra cosa que pasa, que no es exactamente una boda, pero lo hemos explicado en un video, de hecho, le hemos dedicado un video a ese tema, es lo que llamamos el Pax. Aquí es partenariado civil, o sea, es casarse. No es casarse, pero es ponerse en pareja oficialmente, ¿no? Sí. A nivel de impuestos, vas a pagar lo mismo que si estuvieras casado. Pero no es la misma ceremonia, no es casarse, es para la gente que le tenga miedo al casamiento. Yo, yo, estoy paseado, no estoy casado. Bueno, el seguro es totalmente, pero yo aconsejo que se casen, porque si te Paxeas, un día. ¿Un día? ¿Un día? Un día. Ah, imagínate, no sabía, pensé que no daban nada. No, sí, algo, 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 pero no, no me parece, o sea, no sé por qué, no me parece, porque yo pienso que, bueno, estás, en realidad es lo mismo, ¿no? Que hablar es lo mismo, solo que no está muy legal, pero es lo mismo. Es lo mismo, bueno, pero en realidad que sepas que un motivo más para casarse tradicionalmente es que tienes dos días más, ¿no? Mira, pero aquí es una buena pregunta, Irene, porque sabes que una vez en el programa del Pax, hablamos de que puedes terminar el Pax, así sea, hasta por WhatsApp, le mandas un WhatsApp. Sí, para divorciarte de la persona. Bueno, imagínate tú que si, ¿cuántos días tendría yo que esperar para volverme a Paxear y poder disfrutar de esto? Pues, hombre, yo pienso que si lo haces una vez por semana vas a tener un problema con tu jefe. Yo creo que sí, pero en realidad sí, es verdad, pero es algo que yo creo que no se ha dado, pero, pero claro, una persona que se Paxea cada semana y se despasea después, porque esa es una ventaja del Pax, y si os interesa el tema, ir a ver el vídeo del Pax, porque damos todos los detalles, los papeles que te hacen falta, quién puede Paxearse, es una manera de casarse mucho más simple y sobre todo lo que conlleva después como separación, porque a veces pasa que hay que divorciarse después, mucho más fácil. Entonces, mandas una captura de pantalla y ya. Bueno, otra cosa que mucha gente no sabe, mudarse. Eso, por eso hice esa pregunta. Porque, dilo y después yo... Tú lo que quieres en la misma semana es casarse, Paxearse, mudarte, y te dan una semana de vacaciones, ¿no? Para que vas acumulando. Claro. No, pero en realidad sería posible si lo haces, pero hay que demostrarlo siempre. O sea, tienes que demostrar, tienes que llevar a tu trabajo la declaración de cambio de ayuntamiento, a tu cambio de dirección, a tu trabajo. Exacto, pero son cuántos días, Irene, por mudarse? Dos. Exacto, son dos días. Lo que pasa es que yo, por ejemplo, yo te voy a hablar personalmente. Cuando llegué a Luxemburgo, yo llegué y tuve un apartamento, ¿verdad? Y luego me mudé. Pero ese primer apartamento que yo tuve, yo estaba trabajando en una empresa. Y a mí me otorgaron esos dos días por mudanza. Pero como no había pasado un año y yo me iba a mudar otra vez, yo volví a tomar los dos días. Pero por ignorante, y también no ignorante, sino que no sabía esa legislación, me otorgaron otra vez los dos días. Pero después yo leí que son cada tres años. Exactamente, con el mismo, con la misma empresa. Con la misma empresa. Si tú sigues con la misma empresa, tienes que esperar tres años antes de mudarse. Pues te puedes mudar cada tres años. Eso sí, es como Jesús que se casa cada semana. Con Judith. Con Judith. Lo mismo, pero solo por un día. Claro. No, no, pero sí que con la misma empresa, con el mismo jefe, la misma empresa más bien, tiene que ser cada tres años. Sí, exactamente. Bueno, también la empresa donde he trabajado, trabajaba, era flexible. Pero sí, después allí yo dije, wow, si hubiese sido otra empresa, no... Bueno, tú puedes pedirlo, si te lo dan, te lo dan. Sí, exacto. Que te queden los bailados, ¿no? Sí, claro, exacto. Pero bueno, si tu jefe sabe un poco de ley o ha visto nuestro programa... Y lo bueno que yo aprendí de esos dos días, que también son importantes decírselos a nuestra comunidad, es que si tú, por ejemplo, alquilas un camión, vamos a suponer... Para mudarte. Para mudarte. El jueves y el viernes, luego lo tienes que entregar el... Creo que ya te dicen que tienes que entregarlo el domingo. Entonces allí estarías ganando como tres días y medio y el domingo no te lo cobran completo. ¿Ah, sí? Sí, yo hacía así y de verdad que la tarifa me salía mucho mejor que haberlo alquilado, por ejemplo, agarrar los días lunes y martes para... Porque te cobran el miércoles entero y el jueves. Ah, bueno. Porque los domingos solamente lo que hacen es tirar la llave y ellos no toman en consideración el tiempo. Ah, bueno. No es como un carro en alquiler real, sino que el camión de mudanza, en la compañía que yo usaba, y el domingo realmente no te lo cobran en completo. Ah, vale. Jesús se lo sabe, se lo sabe todo. Ahora que tienes un bebé, tienes que pagar pañales, tiene que ver de dónde ahorra dinero. No, pañales, Judith. No, hay que comprar. Pañales, mañana. Ah, no, que no era broma, que de verdad tienes que comprar pañales. Bueno, este tema te toca de cerca. Nacimiento de un hijo o una hija. Uy, excelente. Diez días. Diez días. Al padre. Ya, si te interesa como madre, mira el video que hicimos con Judith. Y a mí me tocaron muy buenos porque hubieron varios feriados y realmente fueron como, y más los fines de semana. O sea, eso se acumula. Sí. Te los dan acumulado. Y fueron como dieciséis días. Claro. En total. Vale. Y si tienes gemelos. Ah, no, creo que diez. Son diez. Exacto, diez. Cosa interesante, el congé de paternité, o sea, la, digamos, la baja de, ¿cómo dijimos? Parental, sí. Parental, que después va a tomar el padre si quiere o no quiere. Si tienes gemelos, va a ser doble. Sí. Eso sí, puede acumular. A lo mejor te dan seis meses, pues vas a tomar un año porque tienes gemelos. Sí, sí. Pero esos días de bajas extraordinarios que te dan pagados, eso es, tengas lo que tengas, aunque tengas cinco hijos al mismo tiempo, va a ser diez días. Y muy bueno porque de verdad estás en los primeros días con tu bebé y con tu esposa, cuidando, ayudando. Claro. Y también compartiendo porque en otros países creo que son dos días y ya. Antes aquí eran tres días. Guau, es que me parece muy poco. Muy poco. Muy poco. Y más por todo el proceso que tienes que hacer entre la comuna, diferentes embajadas, porque cada país trabaja de manera diferente. Bueno, yo sé que estamos hablando de otra época, pero yo sé que en mi pueblo, por ejemplo, el padre iba a declarar después cuando le pillaba de paso con una carreta y un árbol. Gracias para la ciudad, ¿no? Y entonces el niño ya tenía tres años. Y se le olvidó el nombre del niño. Y que santo es hoy, decía. Y le ponía el nombre del santo, ¿no? Que el que declaraba supiera escribir el nombre. Eso. Porque a mí no, también muchos errores en los apellidos. Y yo que tengo que traducir las partidas de nacimiento a veces escritas a mano, a veces me cuesta un montón. Tengo que preguntarle al cliente, bueno, ¿tú te acuerdas el nombre de tus padres? Porque yo aquí no entiendo nada. Sí, pasa cosas así. Y un tema menos alegre, pero también te tocan días, es por la muerte de un hijo menor. Sí, creo que son, ¿qué? ¿Dos días? Cinco. Cinco días, ok. O sea, más que el nacimiento. Ok. Porque yo creo que el dolor es más difícil de superar que... No, por supuesto. Bueno, diez días te toca por el nacimiento de un hijo, pero por la boda, por ejemplo, te tocan tres, pero sí, la muerte de un hijo menor, menor. Mayor ya sería diferente, pero... Un día, un día, creo que es. Pues... Porque es un familiar de primera línea. Sí, no, entonces serían tres. Tres días, ok. En realidad, no necesariamente un hijo, pero la muerte de un pariente de primer grado al empleado, ¿vale? A la persona que está empleada, o de su pareja. O sea, si, por ejemplo, si muriera alguien de primer grado también de Judith, de la familia de Judith, a ti te correspondía también lo mismo que si fuera a ti, por ejemplo. Pues serían tres días. La boda de un hijo. Cuando se casa la... No, sí, sí, no sé. Pues a ti te corresponde un día. ¿A mí? Sí. ¡Guau! Excelente, Ana. Lo que no pones es el pax de un hijo. Ah, ok. Pero yo creo que nada, porque a la persona misma le corresponde un día, entonces ya a los padres nada. Vale, otro tema que tampoco es muy alegre, pero que pasa, la vida es así, es la muerte de tu pareja. Estéis casados o parciados. La muerte de una pareja te corresponde tres días. Tres días, ok. La boda de un versículo muy poco. Claro, sí. Imagina tú, al cuarto día tienes que volver a trabajar. Sí. Estrecho, sí. Pero yo pienso que en ciertas empresas a lo mejor son un poco más flexibles, más comprensivos y a lo mejor te dicen, tómate el tiempo que necesites, a lo mejor después son, sabes, que no son bajas, días extraordinarios pagados, sino que a lo mejor te los descuentan de tus vacaciones, pero bueno, quizás sean un poco más flexibles. Y para terminar, la muerte de un padre, de una madre, o sea, de uno de tus padres o de una persona del segundo grado. Entonces, sería, o sea, abuelos, nietos, hermanas, hermanas, cuñados, cuñadas. Eso sería un día. Un día, ok. O sea, saber que esas posibilidades existen, pero que tienen que tener de uno, seguramente en MyGiché, sabes, la página esta tan famosa de Luxemburgo, MyGiché, puedes hacer todos los trámites administrativos, pero no, simplemente con dirigirse a los ressources humaines, ERAS, de tu empresa, y preguntar, ¿y ellos tienen los formularios? Bueno, dependiendo, porque hay unos que te le vas a pedir, te vas a decir, no, no tiene nada. Sí, puede que pase, pero insistan, ustedes dicen, yo vi este vídeo en internet, y aquí pone que tengo días que les corresponden. Así que no, sí. Y bueno, saber simplemente que hay mucha gente que cree, sin razón, que a uno le corresponden días libres para poder ir al médico, por ejemplo, para una cita. No, no te corresponden. O sea, puedes pedir el día libre, pero no te lo van a pagar. Y tienen que permitirte que vayas ese día. Si no, tienes que intentar ir, pues en tus vacaciones, o después de tu trabajo, en tu pausa, antes del trabajo. Pero no puedes pedirte el día extraordinario para ir al médico. Pero se está discutiendo. Menos si eres una mujer embarazada. Ahí sí. Se está discutiendo. Se está discutiendo para que se tomen cinco días en el año, o tú puedes hacer cosas extraordinarias, como ir al médico, acompañar a tu pareja al médico, o por ejemplo, si tú te quieres enfermar y decir que estás enfermo y no ir, pues está en sus cinco días. Vale, vale. Pero son cinco días. Cuando termine la discusión, volvemos a terminar. Y nada, bueno, esperemos que, como siempre, que haya sido de utilidad. Sí, que hayas aprendido bastante. Hemos hecho más largo que de costumbre, porque claro, hace tiempo que no nos hemos visto. Entonces necesitamos expresar. Necesitamos un día más para... Exactamente. Vamos a pedirlo a la jefa, que no sé si nos lo va a dar. Besos y hasta muy pronto. Chao, chao. Chao, chao. ¡Gracias!